Las exhibiciones que se están realizando, que serán hasta el próximo viernes. Candelaria, buen día. ¿Cómo estás? Pablo y Emiliano te saludan. Hola, Pablo y Emiliano. Muy buen día para todos y todas. ¿Qué tal, Candelaria? Un gusto. Muchas gracias por atendernos. Bueno, contanos al respecto de estas exhibiciones que se están desarrollando en familia, en la Escuela de Equinoterapia. Así es. Este lunes comenzamos con una actividad pautada que teníamos los profesores. Por lo general, siempre a fin de año buscamos realizar diferentes actividades. Por ejemplo, el año pasado se hizo una carmesa. Entonces, bueno, este año dijimos, bueno, hagamos una demostración de destrezas hípicas que luego pueden tener una cucarda o un trofeo para los que hayan participado y que ellos puedan demostrar también a sus familias qué es lo que vienen realizando. Porque, por general, las familias los dejan una horita y después se van y no logran ver qué es lo que se realiza sesión a sesión. Entonces, nos parece importante que ellos también puedan observar y alentar con pancartas y después traer una merienda reforzada para compartir entre todos. Entonces, nos parece importante que ellos, los ginos de Amazonas, puedan demostrar lo que vienen realizando. Hemos pautado dos pistas, una de obstáculo y otra de estragamiento, que es un poco más difícil. Así que, bueno, los chicos realmente felices. Te encontramos con un jurado que van poniendo una puntuación no en números, sino en caritas de emojis con una devolución. Así que, bueno, y ahí culmina la jornada. Esto es de lunes a viernes acá en San Luis. Y la semana que viene se realiza en Villa Marcedes, en el centro de quimioterapia. Candelaria, ¿cuántos chicos y chicas, cuántos jinetes y amazonas participan de la escuela? Mira, acá aproximadamente deben ser 84 y en Villa Marcedes aproximadamente 40. Porque a lo largo del año hemos podido ingresar por la lista de espera, porque realmente ha habido muchas, muchas personas que se han acercado. Año a año se acercan muchísimas personas, así que nosotros vamos realizando una lista de espera y a medida que se van desocupando lugares por diferentes cuestiones, nosotros vamos ingresando. Por eso también recalcamos que todos los primeros de febrero a las 8 y 30 de la mañana son las inscripciones. Bien, bien, bien. Para que todos tengan la oportunidad de acercarse a inscribirse. Bien. Ya, bueno, para el año que viene obviamente habrá más cupos, ¿verdad? Tenemos, ya hemos contratado dos profesionales, uno acá y otro en San Luis, que, bueno, que están haciendo sus prácticas para poder recibir jinetes amazonas. Es importante, no solo en la especialidad que realizan poder adaptarla a la equinoterapia, sino que el profesor tenga un vínculo y tenga conocimiento con los caballos que nosotros trabajamos. Claro, claro, claro. Es doble conocimiento que tienen que tener. Así que, bueno, siempre expectante a la primera de febrero porque se acerca mucha gente y, bueno, lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Esto es entonces hasta el viernes, ¿en qué horario, Candelaria? Lo de las exhibiciones. Sí. Las exhibiciones son primero de febrero. Sí, perdón, las exhibiciones, exhibiciones. Las exhibiciones, las exhibiciones, son todos los días, es de lunes a viernes, acá en San Luis. Sí. Y la semana que viene, en el centro de equinoterapia La Pedrera. Bien, ¿en qué horarios? A partir de las 18 y 30. Perfecto. Muy bien, excelente. Bueno, Candelaria, te agradecemos por tu tiempo y la amabilidad de atendernos. No, no, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Buenas.